En pocos días los tucumanos podrán elegir sus candidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para renovar las bancas que le corresponden a la provincia en el Congreso de la Nación. La pregunta es cuáles son los temas que le preocupan a la gente en esta previa electoral. Una consultora comenzó a medir un cambio en el humor de los tucumanos. Antes la preocupación principal era la inseguridad, ahora es la corrupción. Creemos que seguramente esté relacionado a lo que sucedió en Buenos Aires, con el tema del presidente, las fotos y los videos que se han filtrado. Entonces como que el tema de agenda constantemente viene siendo la política, los políticos, las campañas y eso ha llevado a que como decís vos por primera vez la corrupción ha tomado el primer lugar como los principales problemas de los ciudadanos tucumanos. La preocupación por los hechos de corrupción recientemente conocidos es seguida con proporciones similares por todos los grupos etarios de la población. En todas las franjas etarias se puede ver que está distribuido. A ver, en el mes de agosto los grandes problemas son la corrupción, la inseguridad y seguido en tercer lugar del desempleo, pero se da de forma bastante similar en todas las edades, lo que sí se destaca en los jóvenes de 18 y 35. En cuanto al clima electoral se advierte una cierta indiferencia de la gente ante el comicio del próximo domingo. La población en general está preocupada en la diaria, es decir, en zafar de la situación económica. Todas las problemáticas, digamos, trascienden y también son los ejes de campaña. Hoy por hoy de lo que hablan en la campaña, las diferentes listas están muy vinculadas a las principales preocupaciones de los tucumanos, por lo cual de que están vinculados, están muy vinculados. Por ahí datos que nos han sorprendido ha sido que los mayores de 65 años también sienten que la inflación es una preocupación, pero yo creo que eso sí son como más constantes y son variables, digamos, que se van manteniendo a lo largo de los meses.